¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos! ¡Y los periodistas! River acaba de hacer un gol y rompeó la racha de más de 130 minutos sin convertir. Así que la esperanza se renueva, mucha alegría, y acá en la tribuna de River. Vamos a ver cómo sigue este partido. ¡Gol! ¡Gol! Primera, allí va... ¡Pobre! 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 Perdió la oportunidad de hacer un gol. Perdió el penal. Se va a presotar. Se va a presotar. Se va a presotar. Belgrano del Córdoba es de primera. Belgrano del Córdoba vuelve a la máxima categoría. Enloquecen los jugadores del Celeste. Belgrano del Córdoba, después de mucho tiempo de promociones, de frustraciones al equipo del Celic. Vuelve a ser de mala máxima categoría. Y una periodista sabe cuándo salvaguardar el bienestar de una misma. Mi profesionalismo me prohíbe contarles esto desde afuera. Es por eso que he venido a un baño. ¡Pobre! Y mientras esperamos la salida de los jugadores de Belgrano para tener unas palabras con ellos, vemos muchas corridas, muchos efectivos policiales yendo de aquí para allá. Sin duda hoy no va a ser un regreso a casa tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Una vez pensaste que ibas a ser parte del equipo que mandara a River a la B? ¿Qué pregunta? La verdad que si te ponen a pensar no, pero nosotros lo que pensamos es que mandamos a River a la B, eso es lo más importante. ¿Estás preparado para pasar prácticamente del anonimato a la fama, a que Mirta te invita a almorzar, a que Susana te invita a su living? No, no soy de ese tipo, lo mío más reservado se lo dejo para los austros compañeros, pero la verdad que contento por esta acción. ¿Sos consciente que no solo con esto entra en la historia del fútbol, sino en la historia argentina? Seguro, seguro, hoy te puedo seguir diciendo, antes por ahí en la semana preguntaban eso y tratábamos de olvidarle, pero hoy te podemos asegurar que entramos en la historia, pero bueno, inconscientemente por ahí no caemos, pero vamos a caer por la semana. ¿Cómo te imaginás la llegada a Córdoba? Uy, no, no me lo imaginábamos. En el fútbol se sufre mucho, se sufre mucho y estos momentos son muy cortos para disfrutarlo. Creo que lo disfruto una semana, así que esperemos disfrutarlo de la mejor manera, porque es una alegría enorme para todos nosotros, para toda la familia que tenemos atrás y bueno, para todo Córdoba. ¿Unas palabras de descargo para los hinchas que ayer anoche no los dejaban dormir o ya está todo dicho? No, ya está. Gracias por lo que hicieron, porque nos dio más fuerza, nos dio más bronca, pero bueno, también enojados porque nos estábamos durmiendo tranquilos y nos rompieron el sueño.